Música Capacidad para procesar 320 mil barriles diarios Se obtienen nada más de gasolinas, al día de hoy, 131 mil barriles diarios de gasolinas, de esa refinería Se adquirió a un buen precio, alrededor de 600 millones de dólares Y con esto se avanza en el propósito de que podamos procesar todo el petróleo crudo que se produce en México Y convertirlo en gasolinas para dejar de importar gasolinas y diésel Tener autosuficiencia energética Ese es el propósito Porque a esta refinería hay que sumar la nueva refinería que vamos a inaugurar este año De Dos Bocas, que tiene capacidad para 340 mil barriles diarios Y una inversión adicional de 2.500 millones de dólares Para concluir una obra en proceso en Tula Una coquizadora también para producir gasolinas Y no producir combustible De modo que es una muy buena noticia, es un avance Imagínense desde cuándo México no compra Siempre los tecnócratas se dedicaron a vender Bienes de la nación Para pacientes del presidente Y pues esclarecedoras En efecto, se dedicaban a venderlo todo Todavía, todavía hay personajes enquistados En alguna parte En alguna parte de la administración pública Y apenas les cae algo Lo venden Les vendieron Por ejemplo Obras de gran valor cultural A fundaciones particulares Pues ahí está La fundación Banamex ¿Qué demonios tiene que hacer Una Un banco Con todas esas obras Que son importantísimas Para la historia Para la cultura Para el arte De este país Solo el diablo Y ellos Lo saben Pero detrás de eso Mucho dinero Muchas gracias a Mirmidón 76 Por tu apoyo Por su apoyo De Super Sticker Muchas gracias Gracias Porque nos hacen Decíamos hace un momento Pues más transitable La ruta Del periodismo Independiente Y bueno Ya están por acá Nuestros panelistas Déjenme darle La bienvenida Por favor A José Manuel Fuentes ¿Cómo estás José Manuel Fuentes? Muy bien Es un gusto Estar aquí En los datos duros Muchas gracias Por la invitación Al contrario José Manuel Pues sabemos Que este es Tu 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 mero mole Entonces pues ahorita Vamos a platicar Largo y tendido De qué De qué va Esta refinería Si es importante Es una pregunta retórica Pero Gracias Gracias José Manuel Déjenme darle la bienvenida También A Gerardo Villegas ¿Cómo estás querido Gerardo? Muy bien Querido Ricardo José Manuel Público De Los datos duros Pues aquí Desde la Cusco En un apagón terrible Este Y con mucho frío Entonces espero Que la pila Del dispositivo Desde el que estoy Transmitiendo Pues no me No me la juegue Entonces pues aquí Estamos mientras tanto Ojalá que no Querido Gerardo Porque tendrás Muchas cosas Y muy importantes Que decir Ojalá Ojalá Así que vamos A entrarle No sé si ya También esté Por acá Miguel Martín Y si No está Miguel Martín Pues bueno Empecemos Porque el tiempo Es Es corto Y vamos a darle Y ahorita se incorporará Miguel Martín Apenas llegue José Manuel Fuentes Dice el presidente López Obrador Que los tecnócratas Se encargaban De vender Todo Todos los bienes De la nación Y ahora Se están comprando Bienes a la nación Se está Se acaba de comprar El 50% De esta refinería Porque el otro 50% Según entiendo Ya le pertenecía Entonces Se compra El otro 50% Y bueno ¿Cuáles son Los beneficios A detalle De esta Los beneficios Son grandes Porque Vemos que El orden Geoenergético A nivel mundial Pues todavía Sigue La refinación De petróleo Entonces Por eso Hay muchos Países Que todavía Siguen optando Por construir Refinerías Por ejemplo En el caso De China China va a construir Cuatro refinerías Según el portal Bloomberg En donde China Pues está También apostando En construir Refinerías Y hay que recordar Que China Tiene 179 Refinerías Estados Unidos Tiene 135 Por ejemplo Japón Que no tiene Ni una gota De petróleo Casi Tiene 29 Refinerías Y Es un gran Productor De gasolina Es el cuarto Productor De gasolina Entonces Es una potencia En ese sector Porque ha optado Por el nacionalismo En la cuestión De refinerías Por ejemplo La India Bueno Ni se diga México ¿Cuántas tiene José Manuel? México Tiene Bueno Ahorita Tiene 7 Pero antes Tenía Nada más 6 refinerías La última Se construyó En 1982 Después de ahí Nada más se construyó Una barda Pero pues Ya de ahí Ya no pasó Entonces Ahorita Tenemos 7 refinerías Y próximamente Vamos a tener 8 Entonces Eso va a generar Un margen de maniobra Muy bien Para mí Porque Si me permiten Quiero leer Los datos aquí Duros Por ejemplo La refinería De Deer Park Va Nos va a dar 110 mil barriles De gasolina Diarios También nos va a dar 90 mil barriles Por día De diésel Y también 25 mil barriles Diarios De turbosina Eso está Excelente Porque así Vamos a tener Una autosuficiencia Energética Ante Estados Unidos Porque hay que recordar Que Estados Unidos Nos mete A una A una jaula Geopolítica Con la reforma De Enrique Peña Nieto ¿Qué hace esta reforma? ¿Por qué una ¿Por qué una ¿Por qué una jaula Geopolítica? ¿A qué te refieres Exactamente con eso? Bueno Me refiero A una jaula Porque Nos hacemos Dependientes De Estados Unidos En materia energética Nuestras reservas Que tenemos probadas Les entregamos Los números A Estados Unidos Eso no Eso no lo hace nadie Ni siquiera China Incluso hasta mienten En sus reservas Porque es una forma ¿Por qué mienten? Bueno Ellos mienten Porque Hay que recordar Que en el mercado Petrolero Ya no se maneja Con oferta y demanda Como Algunos neoliberales En México Piensan Que Los precios del petróleo Se manejan Con oferta y demanda No También tenemos El precio Geopolítico El geofinanciero El geoeconómico Tenemos el especulativo Ahí es donde entra Toda la especulación financiera Y también tenemos Pues el desinformativo Que es Donde estos países Mienten En sus reservas Para jugar Geopolíticamente Con sus enemigos Así lo hace China Así lo hace Estados Unidos Porque hay que recordar Que Estados Unidos Pues dependía mucho Por ejemplo De Medio Oriente Por eso atacó El Medio Oriente Porque dependían mucho Hay que recordar Que en 1973 Se da la guerra De Yom Kippur Que es una guerra De Egipto Y Siria Contra Israel Y como Estados Unidos Apoyó a Israel Entonces Ellos dejaron De exportar Los países árabes Se unieron Y dijeron Vamos a dejar De exportar Y también Otro Otro hecho histórico Que afectó A Estados Unidos Pues fue la guerra De Irak E Irán Que fue en 1979 Y también se da La revolución Ahí En Irán Entonces Todo esto Le afectó A Estados Unidos Y por eso Ahora se manejan Estos precios Del petróleo Y está toda Esta estructura Petrolera Entonces Para aterrizar En esta idea Pues nosotros Entregamos Todo ese margen De maniobra Ya no construimos Refinerías Dejamos de refinar La Secretaría De Hacienda Bajo la tutela De Luis Bedegaray Le disminuyó El presupuesto A Pemex Para que ya no refinara Para que dependiéramos De los extranjeros O sea Estaban Desarticulando Todo el sector Petrolero Entonces La reforma Energética De Enrique Peña Nieto Lo que provocó Es de que nosotros Entregáramos Todos los datos Y hay que recordar Que Estados Unidos Con Por ejemplo La capacidad De refinación Por ejemplo Cuántas reservas Tenemos en aguas someras Y en aguas profundas Cuánto Cuánto tenemos Por ejemplo En la cuenca de Burgos Por ejemplo En la cuenca de Sabina Por ejemplo En Oaxaca Cuántas reservas tenemos Porque Hay que recordar Que cuando se dio La reforma energética De Enrique Peña Nieto En ese momento Era el boom Del Shell Gas O del gas Lutita O Grisú Entonces También nosotros Tenemos reservas De Shell Gas Sobre todo En el norte del país En donde no hay agua Porque hay que recordar Porque hay que recordar Que Shell Gas Extrae a través del fracking Fracturación hidráulica Entonces Nosotros En ese sentido También entregamos Esos datos De cuántas reservas Tenemos de Shell Gas Y también entregamos Nuestras refinerías Porque hay que recordar Que la mejor arma Y con esto concluyo De Estados Unidos Contra China Es el petróleo Porque China Depende mucho Del petróleo En Oriente Medio Entonces Estados Unidos Quería tener Las reservas De México Para poder Combatir a China Y eso viene Desde hace muchos años Incluso las cartas Que se intercambiaban El geopolítico Estadounidense George Kennel Y este Nicolás Spigman Pues decían Que la mejor arma Contra estos países Pues era tener El Golfo de México Aguas profundas Y tener el Mar Caribe En donde se encuentra Venezuela Y Colombia Porque es una gran arma Geoestratégica Contra China Contra Rusia Pero como ya fracasaron Pues ahora ya están Cambiando el panorama Y se están yendo A las energías limpias Para cambiar El juego geopolítico Gracias José Manuel Vámonos un poco A la escena Nacional Gerardo Villegas José Manuel Me tomo de ahí Dice que No Gracias a Trinidad Buda Por su super sticker Gracias Gracias Trinidad Buda Gerardo Dice José Manuel Que no se construyen Refinerías Desde 1982 Épocas De José López Portillo Y bueno Entonces Miguel de la Madrid Carlos Salinas De Gortari Ernesto Cedillo Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña Nieto Seis Expresidentes No construyeron Salvo Salvo La barda De la que habla José Manuel Por qué Les valía gorro Les valía gorro El petróleo O peor aún Si les importaba Pero trabajaban Para los grandes Corporativos Petroleros En el mundo Les llegaban Al precio ¿Por qué No les importaba Lo que Si le interesa A este gobierno De la cuarta transformación Que es La soberanía Eléctrica La soberanía Energética ¿Por qué Gerardo? Bueno Bien Buen apunte Que hace José Manuel Sobre el año 73 Recordemos también Que en ese momento La OPEP Que era un organismo Internacional Que regulaba Los precios Del crudo Logra un poder Sobre todo Económico Político Geopolítico Entonces Y bueno México Se ve beneficiado Precisamente Con estas crisis En Oriente Medio Precisamente Por Por la guerra De Yom Kippur Y también Por los conflictos Entre Irán E Irak La revolución La revolución Islamista Del Ayatolá Jomeini Y bueno Pues se sube Precisamente A ese A ese vagón De la opulencia Y lo que hace Quien consolida Fundamentalmente El alza De esos precios A nivel internacional Precisamente Es López Portillo Recordemos que Él tenía Como Como Lema Entre uno Entre varias Puntadas Que sacaba Este ladronzuelo Era el que A él solamente Le tocaba La administración De la abundancia Y efectivamente En esos mismos años México Es donde comienza A contraer Una deuda Externa Dramática Y posteriormente En la época De la Madrid Pues vienen Las grandes Devaluaciones Y se supone Que entonces México era un país Todavía petrolero De gran Envergadura A los que Vivimos la infancia En los años 80 Pues nos tocaba Ver Cómo se llenaban Los tanques De gasolina A diestra Y siniestra Había coches De alto Cilindraje Recordemos Los LPD Los Galaxies Entonces Lo que ocurre Es que finalmente Todos esos Esos Este Recursos Se van directamente A los bolsillos De las grandes Corporaciones Y también De los grandes Políticos Cuando se va López Portillo Recordemos también Que encarcela Jorge Díaz Serrano Que fue director De Pemex Él es el que Carga precisamente Con toda La cruz De este Desfalco Petrolero Y paulatinamente México va perdiendo Esa fuerza Que lo caracterizó Yo creo que A lo largo De De varias décadas Como país Importante A nivel Petrolero Éramos una potencia Se le denominaba Petrolera Perteneciente A la A la Hora Casi Fantasmagórica O Pepe Es un Es un organismo Regulador Internacional Del cual pues ya Prácticamente no se habla En los grandes medios Ni en Ni en ningún lado Ahora bien Hasta la época De Salinas Es cuando Se compra Precisamente El 49.995% De esta De esta De Deer Park Y bueno Finalmente Hasta Hasta La época De Andrés Manuel López Obrador Que anuncia El 24 de mayo La La Compra Absoluta También Energética De Peña Nieto Él mismo dice En un evento Ante propios Y extraños Ante la mayor parte De la élite Legislativa Pues que finalmente Se había acabado La gallina De los huevos de oro Recordemos también Los excedentes Petroleros Durante la época Del foxismo De los cuales Se beneficia La La familia Postiza De Vicente Fox La familia Briviesca Y también Durante el Peña Nietismo Perdón Y durante el Calderonato Se da también La desaparición Misteriosa De un fondo De excedentes Petroleros Que ahora no Recuerdo bien La cifra Que es la fecha Que no ha sido Aclarado A dónde Fue a parar Ese dinero Y también La farsa Obviamente Discursiva Porque hay un Discurso Que da Felipe Calderón En Ante los medios Lo que antaño Conocíamos Como una Cadena nacional Todas las Televisoras Lo transmitieron A la misma hora Donde él Anuncia La Con bombo Y platillo La La construcción De La La Refinería De Hidalgo De la De la mano De Miguel Ángel Osorio Chong Que fungía Entonces Como gobernador Del estado De Hidalgo Porque Le cargamos A Borolas Prácticamente La culpa Entera De su Ridícula Barba Pero también Esto fue Avalado Naturalmente Por Por el Partido Revolucionario Institucional En ese Matrimonio Funesto Que fue La El Prianato Entonces México Va Todavía están Casados Gerardo Todavía están Casados O vivirán En concubinato En tórrido Romance Por supuesto Entonces lo que sucedió En ese sentido Es que La La corrupción Rampante La opacidad También del Sindicato De Petroleros Lo has comentado En otros Espacios En otros Días Pasados Pues todo esto Contribuye a que Finalmente pues Sí Como dice El presidente López Obrador Los tecnócratas Se dedicaron a vender Todo Y es muy importante Que Se recupere Ese discurso De la Tecnocracia Porque por ejemplo Las jóvenes Generaciones No saben Precisamente Que La mayor Parte De los Gobernantes Cabezas Importantes Del gobierno Desde la época De Salinas De Gortari Pues se educaban En colegios De economía Por ejemplo En Harvard Nosotros En Chicago Con grandes Maestrías Fundamentalmente Para implantar Eso que es La disminución De la influencia Del Estado Es decir La disminución Del nacionalismo En favor De la privatización Y precisamente Estamos viviendo Las consecuencias De ello Por eso es muy importante Lo que dice José Manuel Respecto al nacionalismo Al que está apostando China En ese aspecto Porque eso De alguna manera Equilibra Equilibra La balanza En tanto A los Modelos Económicos Yo creo Que es un gran Acierto Por parte De esta administración Haber comprado Aunque hay Ciertos Bemoles Como en todo Pero bueno Finalmente Pues ya Hay una Refinería más El rescate También De la de Tula Hidalgo Que era Un emblema También Durante las épocas De lo que Portillismo Era un Un orgullo Nacional Incluso a los niños De las primarias Públicas Nos llevaban a conocer La gran Refinería Y este es un buen Punto de partida Para recuperar Precisamente Ese espíritu Nacionalista El cual Fundamentalmente Creó el presidente Lázaro Cárdenas Al hacer la expropiación Petrolera Y en miras a un futuro Lograr la autosuficiencia Energética Por eso Por eso La derecha Está completamente Ardida Ricardo José Manuel Gracias Gerardo Villegas Vamos a darle la bienvenida Ya llegó Miguel Martín Llegó desde hace ratito Muchas gracias Por la paciencia Estimado Miguel Martín Buenas tardes Hola Ricardo Que gusto Igualmente Un gustazo La derecha A través de sus voceros Está diciendo Que es un error Pero no de ahorita Desde hace tiempo Está diciendo Que es un error La compra de una refinería Que no sirve para nada En tiempos En donde se debe apostar Por las energías verdes Hay gente José Manuel Entre ellos Que han hablado Sobre el mito De la De las energías limpias De las energías verdes Así le llaman A ti te parece Que ha sido un error Te parece que ha sido Un acierto Y que nos tienes que decir Sobre las energías Limpias Miguel Martín Bueno pues Todo el mundo sabe Que hay un lobby Tiene mucha razón José Manuel Hay un lobby Que es el lobby libertario Que supuestamente Pues apoya muchísimo Las energías limpias Y fíjate que yo Tuve la oportunidad De estar en una mañanera Donde se mostró Realmente Donde se demostró Que los costos de producción De las energías limpias O de las llamadas Energías limpias Son muy muy caros O sea son Es mucho más caro Producir la energía eólica Por ejemplo O más bien Producir energía Producir luz Perdón Con la energía eólica No es mucho más caro O sea es una infraestructura Que no es viable Para México Sobre todo México Que como bien Lo ha dicho José Manuel Pues tiene activos Muy importantes En cuanto a combustibles Fósiles Y pues también Sería bastante Y lógico Pues no aprovechar esto Sería ilógico Que por eso Siempre ha estado A las vivas Estados Unidos Históricamente Con esta revisión Que bien nos han dado Pues para que Si México se descuida Pues tome posesión De todo esto Fíjate que también Lo interesante Es la ruptura De la inercia La ruptura De la inercia Privatizadora Que sobre todo Pues empezó Pues recordemos Que empezó esto A tomar más Más forma Con Salinas Recordemos Que Salinas Pues para empezar Fue impuesto En un fraude En el 88 Y aparte de eso Pues el aparato mediático Hizo que rápidamente Se olvidara Porque Salinas Pues convenientemente Hizo Creo que tuvo El matrimonio Más idílico Con la televisión Creo que es el presidente Más arropado Más apapachado Por la televisión Por Televisa Más precisamente Recordemos Que el presidente Llegó a traer al Papa Este presidente Llegó a traer al Papa En sus inicios Lo llevó a Valle de Chalco Solidaridad En 1992 Justamente Valle de Chalco Pues una Una zona Que era como El prototipo De la aplicación De su famoso programa Social Solidaridad Recordemos también Que Salinas A la par de Pues más O para contrarrestar Más bien Todas las Críticas O todo El cierto enojo Que levantaba Pues el El romper Incluso con la Lógica Priista O sea La lógica Priista Del momento Incluso era Muy nacionalista A lo mejor Ya se estaba Modificando Uno Un poquito Con Miguel de la Madrid Pero ya Francamente Dejó de ser Nacionalista Ya francamente Empezó a ser Entreguista También con la Firma del Telecan Y para Para paliar Y para paliar Hizo todo Este montaje Televisivo De solidaridad Un programa Social Que se entregaba Discrecionalmente Que realmente Era un Asistencialismo Pues muy Al estilo De lo que Había aprendido Él En sus lecturas De Maquiavelo Del príncipe De Maquiavelo Que era su libro De cabecera Donde decía Que pues Dales Pero dales Poquito De tal manera Que siempre Regresen A pedir Y ese Ese era el Espíritu Del programa Solidaridad Con el que Precisamente Quería Supuestamente Sacar adelante Al país Quería Supuestamente Paliar La pobreza Pero realmente Pues lo que Lo que hizo Con una mano Eso hizo Con una mano Y lo hacía Más bien Pues para Quedar Quedar bien A nivel Mediático De hecho Recuerden Como hasta hubo Un video musical Una especie De We are the world Chafa Con todos los Artistas de Televisa Para promocionar Este programa De solidaridad Mientras Que Con la otra mano Pues llegó A privatizar Los bancos Por ejemplo Bancos que eran Muy emblemáticos Como Bancomer Serfin Como Banamex Por supuesto Telmex Por supuesto AMSA Altos Hornos De México También Pues aviación Mexicana En naves De México Mexicobre O sea Ya entró En la lógica Totalmente De la privatización Ya urgía A tener A un presidente Digamos Que estuviera Dentro De ese Esquema No nada más No solo privatizador Sino en general Neoliberal En general Aquí México Creo que se había tardado O se habían tardado En México En aplicar ese modelo Como primero Fueron a Chile A agarrarlo Como laboratorio Y ya sabemos Los resultados Que obtuvieron Ya sabemos Que terminó Pues incluso Orillando Al presidente Un presidente Que levantaba Muchas expectativas Que era Salvador Allende Obligando Pero orillándolo Al suicidio Y pues aquí En México Tuvimos Les digo A Salinas Que creo Que es el punto De inflexión Donde llega Por fin Digamos Al poder Uno de estos Jóvenes Como decía Gerardo Uno de estos Jóvenes Preparados En el extranjero Y ya con Esa escuela Que era Francamente Del discurso De la competitividad Y por un lado Hablando De competitividad Y por otro lado Hablando De energías Limpias Y todos Estos argumentos Que ya vimos Que no No son tan Nuevos La derecha Los recicla Pero realmente No son tan Nuevos Y aparte Hay una cosa Que es interesante Hay una comisión Por la cual Tuvo que pasar Esta decisión Una comisión Digamos Del senado Estadounidense Que regula La participación Extranjera Y esta comisión Pues autorizó La venta De la totalidad De Deer Park Porque consideró Que no había Riesgos Ni para La competitividad Ni para La seguridad Nacional O sea Que pues bueno Hasta los Los mismos gringos Dieron su venia En este sentido Y no es No es fácil No es fácil También que Que los gringos Suelten prenda Más bien Esto es como Que revertir Un poco La tendencia Pero eso Realmente Pues es Es inédito Creo que un Presidente Tenga ese arrojo Y pues lo estamos Viviendo con López Obrador Gracias Miguel Martín Dice Alex Aguilar Sean más concretos Señores En sus opiniones Porque aborre Mucho bla 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 Yo estoy escuchando aquí Clases de historia Estoy escuchando Datos duros Datos históricos Pero bueno Pues aburren No sé Que querrá Alex Aguilar No sé Algún tipo De Magia De palabras ¿Cuál será el punto? Alex Aguilar Yo te quiero preguntar José Manuel Se está hablando De soberanía energética Y una de las preguntas Y una de las preguntas O varias de las preguntas Que se han lanzado Es ¿Pueden Petróleos mexicanos Y la Comisión Federal De Electricidad Cumplir Por sí solos Estos objetivos? ¿Pueden Pemex Y la CEFE Garantizar La seguridad energética De las mexicanas De los mexicanos Del pueblo? Si se trata de eso Si Esta es la Soberanía energética De la que habla El presidente De la república Y pueden Estos dos Estos dos Organismos Del Estado Mexicano Cumplir Eso José Manuel Sí La respuesta es sí Porque hay que recordar Que Pemex Es una empresa Que fue muy poderosa En la década De los setentas Cuando estuvo El milagro mexicano Pues Pemex Dio mucho bienestar Al pueblo mexicano Y hay que recordar Que Pemex Tenía el potencial Incluso Pertenecer A las nuevas Siete hermanas Esto viene Bueno Hay que recordar A Anthony Samson En su libro De las siete hermanas Que eran Realmente Petroleras Este Anglosajonas Que controlaban El mercado Pero Cuando se dio El boom Petrolero De otros países Por ejemplo En 2008 Por ejemplo Gazprom De Rusia Que fue rescatada Por Vladimir Putin También Por ejemplo Aramco De Arabia Saudita Y otras Petroleras De otros países Pues desbancaron A las siete hermanas Estas empresas Que controlaban El mercado Petrolero Y Pemex Pudo Ser parte De las siete hermanas De las nuevas Siete hermanas Que publicó De final Times Este rotativo Británico No liberal Pero sin embargo Pemex No pudo Estar dentro De estas siete hermanas Porque estaba Súper endeudada Y bajó Su nivel De producción ¿Quién la endeudó José Manuel? ¿Quién la endeudó? Bueno Pues la endeudó Carlos Salinas De Gortari Ernesto Cedillo Ponce De León Vicente Fox Felipe Calderón Incluso El pretexto Era decir Pemex No tiene la tecnología Para explorar Pemex No tiene La nueva tecnología Es el discurso Que siempre ha tenido La élite neoliberal Y también Me acuerdo Que durante el porfirismo También decían Que México No era capaz De explorar Que necesitábamos Del apoyo De las empresas Transnacionales Lo cual era una mentira Entonces decían Que no teníamos La tecnología Y ese era el pretexto Para privatizar Pemex Porque no tenemos Ni siquiera el dinero ¿A qué se debió? A que La Secretaría De Hacienda Ahogaba Pemex En la política Fiscal Reducían Su impuesto Etcétera La estaban desmembrando Por dentro Y no Con la venia Presidencial Con la venia Presidencial Claro Porque no hay que olvidar Que en el libro De Annaliria Pérez Que se llama Este Manos negras Camisas azules Creo que se llama El libro de Annaliria Pérez Pues menciona Cómo estaban Destruyendo Pemex En materia jurídica Encabezada Por César Nava Que era muy cercano A Felipe Calderón Y a Vicente Fox Y también Hay que recordar Que con Calderón Empieza el robo De combustible Que le dan El poder Al narcotráfico Dentro de Pemex O sea Empezaron a desmembrarle Entonces Ahora que se está Combatiendo El huachicol Que ahora La Secretaría De Hacienda Pública Ya está tratando Bien fiscalmente A Pemex Bajo la tutela De Rogelio Ramírez De la O Pues creo Que si tienen El potencial Y ese es el miedo Que tienen Las empresas Extranjeras Que fueron beneficiadas Por estos gobiernos Neoliberales Hay que recordar Que Repsol Que es una empresa Petrolera española Pues no le gusta Mucho la idea De que se rescate A Pemex Porque siempre Vivió De Pemex Gracias a Felipe Calderón Y hay que recordar Pero Shell Le vende El otro 50 Y a Shell También le iba Bastante bien En los negocios Con Pemex Ahí como Como estaría la cosa Bueno Lo que pasa Es que Shell Hay que recordar Que ya después De que Se acaba El boom De las siete hermanas Se quedan cuatro Que es Chevron ExxonMobil Shell Y el otro Beach Petroleum Se quedan ahí En el mundo Petrolero Pero hay que recordar Que con la llegada De Joe Biden Que trae el discurso De las energías verdes Shell Tuvo que reducir Este Emisiones Porque Tienen un importante Número de emisiones Entonces Él dice Pues sí Hay que dárselas Porque Shell Ya está también Siendo controlada Por el orden Geoenergético Que se viene Que son las energías Limpias Que ahí vi los comentarios Que hay que hacer También ahí Un Este Énfasis En la definición De energías limpias Y renovables Porque hay que recordar Que las renovables Pues son inagotables Pero por ejemplo La energía De biomasa Pasa limpias Porque sí se pueden Agotar De cierta manera ¿Qué es eso? ¿Qué es la biomasa? Pues es a través De las plantas Y ahí se genera Una energía A través de la fotosíntesis Esa es la biomasa Esa pasaría Como limpia Pero por ejemplo También tenemos Energías Intermitentes Que es por ejemplo La de viento Y también la solar Que ahí es donde Está el negocio Y por eso Los neoliberales Quieren que se apuesten En energía solar Y por eso Ricardo Anaya Pide que se haga Solmex Porque ahí es donde Está el negocio Pero la 4 Está optando Por energía hidráulica Que son las hidroeléctricas Que funcionan A las 24 horas No importa Si no hay viento No importa Si hay luz O no Esas funcionan A las 24 horas Pero estos Quieren su negocio Y eso es a lo que Y con esto concluyo Repsol Que es una petrolera Que siempre estuvo De carroñera Con Pemex Pues fue beneficiada Por Felipe Calderón Y destruyó Todo Todo a Pemex Con la finalidad De entregar La soberanía energética A las empresas españolas Por eso no pasó La reforma energética De Felipe Calderón Porque vieron Que Felipe Calderón Quería beneficiar A las españolas Y entonces Esperaron A que llegara Enrique Peña Nieto O el PRI Para ahora sí Privatizar Y beneficiar A las empresas Petroleras Anglosagonas Gracias José Manuel Fuentes Gerardo Villegas Han dado varios ejemplos Muy ramplones En la prensa corporativa Sus analistas Llamémosle así Entre comillas Han dicho Bueno Este asunto De la soberanía energética Es un dislate Porque no es Para el pueblo Se va a estatizar Ellos dicen Que hay una diferencia Entre nacionalizar Y estatizar Entonces Ellos dicen No A ver Si el petróleo Fuera para las mexicanas Y para los mexicanos Entonces Le entregaban Su barril Crudo De petróleo Que se lo lleven A su casa Y que Y que le hagan Esos Han sido Sus argumentos Es así La La soberanía Energética Es para el Estado O es para el pueblo Gerardo Gerardo Tu audio Gerardo Ya perdón Tiene que ser regida Absolutamente Por el Estado Es decir Ya no puede Suceder Que se privatice O se medio Privaticen Por ejemplo Las operaciones De refinamiento En este caso De petróleo E incluso Las de extracción Porque si nosotros Revisamos A raíz De la De la reforma Energética De Enrique Peña Nieto Podemos ver Apellidos muy importantes Dentro de las Empresas Petroleras Ahora Petroleras Mexicanas Privadas Apellidos muy Notorios Como el caso De Gamboa Patrón Por ejemplo O sea Hay nombres Muy Muy De alta alcurnia Y pedigrí Político Que están Dentro de Dentro de esos Beneficios Incluso Pero como Emilio Gamboa Patrón Pues era Director del Instituto Mexicano Del Seguro Social Que estaba haciendo Ahí En la Petroquímica También Muchas veces Fue Fue Cabeza De La Cámara De Diputados Durante El segundo Trienio De Borolas También Fue Durante Enrique Peña Nieto Fue Jefe De la Facción Priista De De la Cámara De Senadores O sea No solamente Emilio Gamboa Tiene sus Chambitas Previas Es decir Son gente Que proviene Precisamente De esa Clase Política Anquilosada Que Dan el Salto Precisamente Porque sus Activos Son Extraordinariamente Diabólicos Entonces De qué Forma Los ponen A trabajar En Empresas De esa Envergadura Es decir Entonces Tiene que estar Regido Por el Estado Si Andrés Manuel López Obrador Decretó La muerte Por decirlo Así Del modelo Neoliberal Hace 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 un par De años No estoy Seguro Con la Fecha Que lo Dijo Con todas Sus Palabras Que había Caído Entonces ¿Cuál Es la Respuesta En ese Sentido? ¿A qué Apuesta Rusia? ¿A qué Apuesta China? ¿A un Nacionalismo? ¿A qué Apuesta Irán? ¿A qué Está apostando Venezuela En ese Sentido? Venezuela En ese Aspecto Por ejemplo Ha quedado Muy Claro Incluso Estados Unidos Le tiene Congelados Activos De Deuda Precisamente Y Estados Unidos Se niega Completamente A pagar Y el Hostigamiento Y el Bloqueo Contra La República Bolivariana En ese Sentido Es porque Están Apostando A un Nacionalismo Que Paulatinamente Tienen Terror Ahora Que Probablemente Regrese Lula Da Silva A Brasil De que Se Convierta En un Efecto Dominó Entonces ¿Qué Significaría Que Entonces Ahora Los Países Que Tradicionalmente Fuimos Explotados Colonializados En ese Sentido Y Destruidos Por el Neoliberalismo Implantado Efectivamente En América Latina Que Por cierto Hay una Portada Muy buena De Letras Libres Donde Dice Chile El Modelo A seguir Con Bombo Y Platillo Pues Bueno Nos damos Cuenta Que Finalmente Ha sido Derrotado Incluso En Inglaterra Apostaron Al Nacionalismo Con El Brexit ¿Por qué? Porque También Se instaura Con Margaret Thatcher Ese Modelo Entonces Pero No Dicen En Letras Libres Que El Fracaso De Petrobras Es Exactamente Igual Al Fracaso De Pemex Así Lo Ven En Letras Libres Son Circunstancias Completamente Diferentes Porque Ahí Hay Una Trama Ahí Está La Trama De Odebrecht Ahí Sucede En Otro Tipo De Concatenaciones De Fraudes Millonarios De Holding Companies Brasileñas Incluso Hay Una Empresa Cárnica Que También Está Involucrada En Todo Eso Y Bueno Finalmente Lo Que En Este Momento Histórico Estamos Viviendo Es Que Efectivamente La Derecha Internacional Tiene Terror Del Resurgimiento Del Nacionalismo En Este Caso Energético Específicamente De Lo Que Hablamos Porque También El Nacionalismo Tiene Como Una Especie De Cuernos Y De Cola Es decir ¿Cómo No? Porque Donald Trump En Ese Sentido Operó De Una Manera Nacionalista Nada más Que De Una Manera Extrema Derecha En Este Sentido López Obrador Apuesta A Una Política Social Entre Una Cosa Y La Otra Entonces Por eso La Derecha Está Perdiendo En Ese Sentido Como Dice José Manuel Muy Bien Dicho Los Negocios Los Grandes Negocios Los Jugosos Negocios Que Van De La Mano De Los Políticos De Los Legisladores Y Que Bueno Está El Video Donde Están Recibiendo Grandes Cañonazos De De Dinero Para Precisamente De Sobornos Para Probar Esta Reforma Impulsada Por Enrique Peña Nieto Y Apoyada También A través Del Pacto Por México De De La Mano Del PAN De La Mano Del PRD Y Todos Sus Partidos Subsidiarios Entonces En ese Sentido Es Una Falacia Absoluta Y También Por otro Lado Pues Es Un Eufemismo También Apostar En Un País Tercer Mundista Porque A mí Me Sigue Gustando Utilizar Ese Viejo Concepto Quizás Porque Soy De La Vieja Guardia No Es Precisamente Una Economía Emergente Es Un País Tercer Mundista México Igual Que Latinoamérica Es Un Eufemismo Tratar De Decir Que Apostemos En Las Energías Limpias Con Autos Eléctricos Cuando Aquí Afuera De Donde Vivo Hay Un Tianguis Que Se Pone Lunes Y Mi 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 Donde Los Productores De Verdura Que Vienen De Mil Pal Y Xochimilco Y La Parte Alta De La Jusco Traen Carcachas Del Año Del Caldo Como Van A Se Están Regulando Los Autos Chocolate Correcto Entonces Es Un Eufemismo Y También Por Otro Lado Como Bien De Han Dicho Las Energías Limpias En Ese Sentido Puede Ser Que Greta Thornberg Este Haya Despertado Obtuvo Una Llamada De Atención Shell Por Un Tribunal En Holanda Para Disminuir En 20% O sea A partir De 2021 De Disminuir Un 20% De Emisiones De Gases Invernadero Y Con Miras A que En 50 Años Deje De Producir Ese Tipo De Gases Estamos Hablando De Un Futuro Que Yo Creo Que A nosotros Tampoco No Dudo Muchísimo Que Nos Toque Vivir Listas En Ese Sentido No Podemos Vender La Idea Absurda Como Lo Hace Xochitl Galvez Como Lo Hace La Derecha Mexicana De Que Todos Vamos A Acceder Naturalmente A Energías Limpias Y Vamos A Vivir Como En Los Dibujos De Los Testigos De Jehová Nada más Falta Que Baje Los Leones Y Todos Bailemos La Macarena Esa Esa Completa Falacia Porque Están Defendiendo Otro Tipo De Intereses Es Un Cambio Gradual Naturalmente Y También Recordemos Que Estados Unidos Es El País Y Sigue Siendo Desde Hace Mucho Tiempo El Número Uno De Emisiones De Gases Invernaderos Eso No Ha sido Modificado Nadie Se Planta Frente A Ellos Todo Mundo Está En En El Sueño De Sus Autos Eléctricos Sobre Todos Los Panistas Recuerdo A Uno De Ellos Que Llevó A Las Oficinas De Bueno Al Estudio De Ciro Gómez Leiva En Radio Formula En Un Auto Eléctrico Que Pues No Fue Otra Cosa Más Que Una Vacilada Porque El Tipo Sigue Andando En Suburban Así Que Por favor Ricardo ¿No Les Fue Bien A Los Taxis Eléctricos O A Los Anfibios Que Justo Que Quiso Imponer El Gobierno En El Distrito Federal El Desaparecido Distrito Federal Por Lo Menos En La Marca Que Ahora Ya Sabemos Que Le Pertenece A La Esposa De Raimundo Riva Palacio Pero No Le Fueron Bien A Los Autos Eléctricos A esos anfibios Que Quiso Imponer El Gobierno De La El Apunte Miguel Martín La Política Energética Debe Proteger A Los Derechos De Los Ciudadanos Y Maximizar El Bienestar De Los Consumidores Han Demostrado Insisto Pemex Y La Comisión Federal De Electricidad De Ser Capaces De Hacerlo O sea Los Cambios Legales Y Regulatorios Tanto Al Servicio De Hidrocarburos Como Al Eléctrico Deben Digo Yo Estar Al Servicio De Los Ciudadanos Y De Los Consumidores No De Las Empresas Sean Estas Privadas O Propiedad Del Estado Si O No Como Lo Analizas Porque La Derecha Está Alegando Que Se Va A Convertir Esto En Una Especie De Venezuela Ya Sabemos Que Siempre Lo Han Dicho De Esa Manera Pero Están Alegando Que Al Ser Petróleos mexicanos Digamos Gobernada Por El Estado Mexicano Podría Estar Al Servicio No De La Gente Sino Del Estado ¿Cómo Lo Ves Tú Miguel Martín Bueno Para Empezar Ya Sabemos Que Venezuela Es Un Arma Arrojadiza Que Sucede En Todas Las Elecciones De Latinoamérica O Durante Todas Las Elecciones De Gobiernos De Izquierda En Latinoamérica Y Pues Creo Que Hay Una Gran Diferencia La Política Exterior Mexicana No Es Confrontativa A Lo Sobre Sobre Política Exterior Actual La De Antes Menos Era Confrontativa Más Ha habido Un Sisma Importante Porque Ya sabían Lo que Se veía Venir En cuanto a Política Exterior Y Los Gringos Son muy Acomodaticios También Los Gringos Son muy Pragmáticos Pero Se han Tomado Muy a Bien La Postura De López Obrador O la Gestión De Marcelo Ebrard En Relaciones Exteriores Yo creo Que Incluso Han De Decir Algo Como Eso Era Lo Que Esperábamos No No Esperábamos Que Te Agacharas Ante Mí O Que Hicieras Un Episodio Como El Come Si Te Vas Imagínense Que Esa era Nuestra Política Exterior México No Tiene Las Puertas Cerradas En El Mundo Al Contrario Las Para Una Economía Para Un Estado Como Venezuela Por Por Mucho Petróleo Que Tengan Entonces Creo Que Hay Grandes Diferencias Con Venezuela Aparte De Que El Presidente Ha Buscado Durante Mucho Tiempo Que Tengan Un Impacto Social Real O sea Ese mito Si hay Que Romperlo Y Creo Que Es Más Discursivo Que Otra Cosa Pero Lo Que Busca El Presidente Es Un Impacto Social Real De Todas Estas Acciones No Busca Convertir Al Estado En Un Monolito Cada Vez Más Duro Cada Vez Más Impenetrable Y Cada Vez Más Brillante Sino Que Todo Esto Lo Hace Necesariamente Para Una Cosa Para Que Se Produzca Para Que Produzcamos En La Medida De Lo Posible Nuestra Propia Gasolina Y Para Que La Gasolina Baje Eso Es Lo Que Quiere Ahora El Margen No Es Muy Amplio Porque Por Ejemplo En El Caso De La CFE Recordemos Que Hay Unos Contratos Que Se Van A Que Son Muy Difíciles De Romper Precisamente Con 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 Estas Sobre Sobre Todo Con Iberdrola Y Que Consisten Básicamente En Que Se Le Vende Cara La Energía A La CFE Para Que La De Todavía Más Cara Verdaderas Productoras De La De La Energía Y A CFE Nada Más Como Quien Las Tenía Que Vender Pero A Los Precios Que Estas Empresas Les Impusieran Entonces Ahí No Había Mucho Margen De Acción Pero Sin Embargo Pues También Esperemos Que Con La Reforma Eléctrica Pues Esto Se Pueda Revertir O sea Más Bien Si Se Va A Poder Revertir Pero Más Bien Esperemos Que Pase La Reforma Eléctrica Que Sea Que Sea Aprobada Pero En Este Sentido Discursivo De Lo De Venezuela Pues Retomando Un Poco No Tenemos Bloqueos Nuestra Política Exterior No Es Confrontativa Es Más Bien Creo Que De Recuperar La Soberanía Me Parece Que El Sello Que Está Teniendo Ahorita El Gobierno De López Obrador Pues Es Eso Hacer Ver Que México No Es Títere De Nadie No Es Piñata De Nadie Lo Dijo Desde Un Principio Pero No Lo Hizo De Una Forma Confrontativa Como A lo Mejor En Su Momento Lo Hizo Hugo Chávez Como Lo 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 hace Nicolás Maduro Y Que Por eso Se Gana El Cierto Estigma O Se Le Cierran Las Estados Unidos México No Es Acredor No Hacido Acredor En Materia Al Menos Energética A Ningún Embargo Ni Bloqueo O sea Que Por lo Tanto Pues Eso De Venezuela Se Descarta Y Cuál Es El Problema Que No Se Reflejan A Corto Plazo Estas Acciones En El Bolsillo De Los Mexicanos No Impactan Directamente A Corto Plazo En El Bolsillo De Los Mexicanos Que Eso Es Obviamente Pues Algo Que Aprovechan De Manera Muy Mañosa Los Medios Corporativos Y Los Legisladores De Oposición O En General Todos Estos Actores Políticos De Oposición Para Decir Que No Sirve De Nada Pero Realmente Ese Es El Objetivo Principal Ahora Bien Las Tenían Que Pasar Unos Cinco Años Para Que Logre Impactar Realmente En Todo Este Mercado Interno Que Se Mueve Con Con Los Combustibles Fósiles Y También Creo Que Lo Que Realmente Causaría Un Buen Impacto Pero Que Tampoco Sería Esta Finalización Esta Concreción Del Proyecto De Dos Bocas Que También Es Sumamente Importante Pero Realmente Esto Es Lo Que Quiere El Gobierno Hay Que Alejar Esta Narrativa De Que El Gobierno Quiere Ser Cada Vez Más 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 Faraónico No Es Que El Gobierno López Obrador Como Cualquier Otro O Tal Vez Más Que Cualquier Otro Está Consciente De Que Seis Años No Son Nada Entonces No Se Quiere Erigir Como Una Super Torre Impenetrable Como Un Castillote Al Que Nadie Pueda Penetrar Y Que Sea El Poder Absoluto No Quiere Impactos En El Bolsillo De Los Mexicanos A Largo Plazo Y Quiere También Principalmente Ya Regular Mejor La Participación Extranjera A la Que Se Le Abrió Las Puertas De Una Manera Irrestricta Y Que Hicieron Lo Que Quisieron Y Estos Actores Externos Fueron Los Que Impusieron Los Contratos Y Fueron Los Que Hacen Todavía Salir Perdiendo Al Bolsillo De Los Mexicanos En Cuestiones Energéticas Ya Sea En El Pago De La Luz O En Los Costos De La Gasolina Gracias Miguel Martín José Manuel Fuentes No Quiere Este Gobierno Bailar La Macarena Felizmente Como Dice El Maestro Gerardo Villegas Tampoco Quiere Erigir Un Castillo Faraónico Como Dice Miguel Martín ¿Qué Quiere Este ¿A qué Se Refiere Concretamente Y Con Palitos Y Con Puntitos Por Favor Cuando Se Refiere A La Soberanía Energética ¿Cuál Es El Beneficio Para El Pueblo De México Con Puntitos Por Favor Uno Por Uno Si Nos Puedes Alumbrar En Esta Parte Si Claro Voy A Empezar Por Lo Por Lo Último Porque Es Importante Tener Soberanía Y Que Es Tener Soberanía Si Nosotros Por Ejemplo Queremos Hacer Una Reforma Que Incomode A Nuestro Vecino Pues El Vecino Nos Puede Cerrar La Llave Y Eso Pasó Por Ejemplo Cuando Cuando Hubo Este Cambios Hay Climáticos En Texas Cuando Se Congeló Toda La Instalación Eléctrica Y Nos Dijeron No Te Vamos A Mandar Gas Natural México Ahorita Lo Que Importa Para Nosotros Es Nuestro Pueblo Estadounidense Claro Pues Van A Valer Primero Por Ellos Nosotros Como Dependemos De Su Gas Quedamos Atrás Entonces Si Nosotros Contamos Con Nuestro Propio Gas Pues No Nos Va A 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 China No Depender De Los Vecinos Esa Esa Es la Soberanía Por ejemplo También En la Que Que La Gasolina Y Eso Es Lo que Buscan Todos Por ejemplo Ahorita El Maestro villegas Mencionó De la We Si La we Empieza A Tener juegos Geopolíticos Por E z espiere A Los Precios Del Petróleo Si Nosotros Tenemos Nuestra propia Gasolina Tenemos Nuestra Proper de soberanía, pues no nos va a afectar tanto eso es lo que buscan todos, China busca eso, que no le afecten los juegos geopolíticos, por ejemplo lo que pasa en el Oriente Medio, esa región es muy volátil, entonces si hay un golpe de estado por ejemplo lo que pasó en Libia, esta guerra civil que está, no le va a afectar a los otros países esos conflictos, y eso es lo que buscan ellos, entonces en ese sentido el presidente López Obrador busca, pues ya no depender de Estados Unidos, también en gasolina también por ejemplo en gas LP que es gas lucrado de petróleo, que se usa para el sector industrial y el doméstico, no depender de Estados Unidos, porque los tiempos climáticos pueden afectarlo a Estados Unidos y a nosotros por ejemplo en Europa igual como depende mucho del gas y también las energías limpias fallaron por el cambio climático por los cambios climáticos que hay porque estaban entrando en invierno pues tuvieron que recurrir a Rusia Alemania tuvo que pedirle a Rusia gas, entonces eso es lo que se busca eso se busca, pero lo va a lograr porque aquí viene una una tercera instancia o sea, y a ver si nos ayudas a definir esto también el concepto de soberanía energética que se está tomando como sinónimo y no lo es de la seguridad energética, que eso es otra cosa es decir, la soberanía energética se refiere a producir todos los energéticos que consume un país dentro de su territorio si no estoy mal informado ahora, el tema de la seguridad energética eso lo pone la Agencia Internacional de Energía digo, no y se refiere a la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a precios asequibles es decir, hay ese tercero en discordia del que hablaba Marx ¿cómo le va a hacer una vez que tenga la soberanía energética el gobierno federal para lidiar con el tema de la Agencia Internacional de Energía que es la que se encarga de la seguridad energética no en México en el mundo sí, también es muy difícil que un país alcance así la soberanía absoluta no, o sea es imposible pero sí tener una cierta soberanía energética pero también hay que hay que ser realistas tampoco podemos dejarnos ir por las emociones porque hay que recordar que en 2012 se publicaron los acuerdos transfronterizos de México y Estados Unidos en donde cataloga a nosotros como país de cuestiones de seguridad energética de los Estados Unidos tanto como el Golfo de México que por cierto el portal Stanford propone que ya se le cambie el nombre o sea es todo un tema ahí y es muy difícil que México alcance la soberanía energética y hasta China pero pues lo que yo creo que también esto es algo utópico y la y la utopía es es como el horizonte no es el que nos hace caminar yo lo veo así es lo que tratamos de buscar gracias 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 José Manuel este camino utópico Gerardo Villegas y aquí te pido tu cierre en general conclusiones en general si las puedes poner en cinco puntos en diez puntos en los puntos que sea y al alrededor bailar la macarena que vemos que que no te gusta pero podría ser Gerardo Villegas ¿cuáles son tus conclusiones? porque se puede platicar mucho y se debe me parece no solamente ahí en el Congreso discutir sobre la la reforma eléctrica ya ahorita que que vaya José Manuel yo le pediría que nos esclarecía la diferencia entre la reforma energética y reforma eléctrica pero ¿cuáles son tus conclusiones Gerardo Villegas? mira yo finalmente creo que si es importante recalcar el carácter nacionalista de digamos de esta política energética ¿no? es decir el planteamiento de de la autosuficiencia como bien dice José Manuel respecto a los combustibles refinados de provenientes del petróleo es decir de de energía fósil es importante recalcar el hecho de que es una es un acto nacionalista es decir que tiene también que ver con una preocupación social y sobre todo de recuperar un poco de fuerza porque no es otra cosa más que recuperar la fuerza del Estado para regir precisamente los grandes temas que fueron prácticamente ofertados al por a través de la corrupción a privados a lo largo de los últimos dos sexenios si no es que hasta tres incluyendo a al propio Vicente Fox ahora bien todas estas estos planteamientos incluso el foro que está abierto de de sobre precisamente sobre la reforma que actualmente está en curso esta semana si no hay una continuidad de la cuarta transformación en ese sentido para aterrizar precisamente todos estos proyectos políticos son políticos incluyen también relaciones internacionales es decir la relación bilateral con Estados Unidos ha sido terza y bueno también si no hay una una continuidad en ese sentido pues puede pasar lo que sucede cada sexenio es decir si la 4T no se no se consolida para 2024 pues todo esto va a ser completamente desmoronado es decir no va a haber más que el sueño de que pues ahora tenemos y ahora ya no lo vamos a tener en ese sentido yo creo que es importante recalcar para mí en lo particular el hecho de que es una reforma nacionalista los legisladores de de todas las fuerzas políticas en ese sentido si tuvieran un poquito de vergüenza como sus representaciones como representantes populares yo creo que tendrían que apoyarla en ese sentido irrestrictamente pero bueno vemos que por ejemplo legisladores particularmente lo vuelvo a mencionar como como los Oshitl Galvez como Kenia López como Gabriel Cuadri que son digamos las luminarias oscuras de la derecha pues están trabajando fundamentalmente para intereses que no son precisamente los del pueblo en ese sentido entonces yo creo que sí hay que destacar este hecho y otra cosa que me llamó mucho la atención es el mensaje del presidente López Obrador al anunciar que no será despedido ningún trabajador de la planta de Deer Park en el condado de Harris y él habla de un partido de la fraternidad universal que este discurso también por ejemplo pues es naturalmente es novedoso no ha habido un jefe del estado que haya mencionado eso y sobre todo hablar de una suerte de ciudadanía del mundo yo creo que son palabras que hay que recordar y que hay que analizar también en ese sentido en el discurso político de esta administración y que insisto si no se refrenda en 2024 pues todo esto va a ser prácticamente un sueño y también probablemente la oposición si se hace del poder por angas o por mangas también la podrían denominar la barda de López Obrador entonces estaremos al pendiente y bueno para eso hay el resto de la administración actual para consolidarlo y bueno pues se tiene que poner el actual partido en el poder se tiene que poner como se dice coloquialmente las pilas para refrendar porque de lo contrario esto va a ser prácticamente un sueño y pues despertaremos desafortunadamente otra vez en el neoliberalismo y bueno pues esperemos que eso no ocurra Ricardo gracias Gerardo Villegas ¿dónde te buscamos maestro Villegas para continuar la conversación? arroba plegroma cero con zeta en twitter y en mi canal de youtube Gerardo Villegas editor igual que en mi página de intermundo personal que es www.pleroma.com.mx ahí me pueden consultar libros revistas especializadas documentales algo de teatro y algunas cuestiones divertidas también muchísimas gracias Gerardo Villegas Felipe Calderón vendió la luz y no no vendió desarticuló luz y fuerza del centro Miguel Martín mandó ahí una madrugada a nada más ni nada menos que a Genaro García Luna Genaro García Luna pues bueno tomó las instalaciones ahí en Marina Nacional y el circuito interior de lo que era luz y fuerza del centro Felipe Calderón Enrique Peña Nieto Vicente Fox no estaban interesados en buscar la soberanía energética este presidente pues promete los primeros andamios para que eso se logre en un camino diría José Manuel Fuentes acaso utópico pero que tiene como objetivo al pueblo de México lo ves de esa manera ¿cuáles son tus conclusiones Miguel Martín a la vera de esto y quién será el actor si me permites picarte picarte un poco con esto que pudiera llevar a cabo esta continuidad de la que habla Gerardo Villegas Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Adán Augusto López Monreal no sé Miguel Martín bueno primero recordar que aparte esa fíjate que el día el día que se o esa madrugada en que se se extinguió luz y fuerza se se amagó con con armas a los trabajadores se les desalojó se tomaron las instalaciones había jugado México contra el Salvador y había obtenido prácticamente ya el pase para para el mundial del 2000 el 2010 entonces muchos muchos estaban precisamente pues a unas a menos de cinco kilómetros como a tres kilómetros festejando en el ángel de la independencia cuando eso sucedía muy curioso también esta esta dinámica de los distractores en los medios y también un poquito al calce de lo que decía Gerardo Villegas es interesante como como podemos diferenciar entre el nacionalismo de genuino del gobierno y el chauvinismo no este nacionalismo mal entendido este nacionalismo digamos enfermo tóxico diría la chaviza que que practica la precisamente la derecha no que que de hecho si tú le preguntas a Calderón o a Fox por qué está tuiteando usted diario señor ah por México porque yo trabajo por México ese es el discurso no ese es el discurso chauvinista y el discurso nacionalista del presidente pues creo que es mucho más adecuado y está conectando de una manera efectiva con las piezas y de una manera que no es artificial como como esos montajes televisivos que nos mostraba por ejemplo Luis de Llano cada que venía el papa con la bandera ondeando de fondo también es interesante y yo creo que muy muy sobrio y muy cierto lo que dice Pepe Fuentes en el sentido de que puede ser más más utópico puede ser más más algo discursivo pero también es un desagravio creo es un desagravio por el cual es bueno empezar para con el pueblo de México que al menos ahora se le pregunta al menos se puede enterar en su totalidad de las decisiones que el gobierno tome en esta y otras materias y antes todo era opacidad todo era un entreguismo que se disfrazaba a la hora de relatarlo en los medios corporativos y creo que al menos en cuestión de desagravio creo que el pueblo de México puede estar satisfecho a lo mejor si es cierto es muy cierto que para como están las coordenadas internacionales en este momento y los alcances de México como economía emergente o bien como tercer mundo pues obviamente no hemos visto nunca a un país de tercer mundo que realmente se logre alzar por encima de todos los intereses internacionales y logre la soberanía energética y esta autosuficiencia o esta seguridad energética que pues garantice tener siempre los mejores energéticos siempre la mejor la mejor luz o sea un servicio ininterrumpido sin fallas al mejor precio igualmente que el gas o la gasolina no esto es irreal pero considero que más bien la movida es discursiva la movida es de desagravio la movida es de mostrar por fin que la política de México tanto interior como exterior ha cambiado en su totalidad y ahora bien lo que preguntabas de jugándole al futurismo no lo sé podría ser que no se muestra muy muy popular en estos momentos en las encuestas pero todo puede pasar pero yo creo que si hablamos de en materia energética con quien nos iría bien pues sería con Rocío Nale probablemente en materia bueno apostando siendo un poco reduccionistas apostando también a no sé a la política exterior pues podría ser Marcelo apostando a infraestructura probablemente sería Claudia y apostando a un control de la política interior pues sería Dan Augusto creo que todos tienen y no estoy mencionando a ningún otro no podría yo apostar por Monreal y por nadie nadie más de ellos no han mostrado a lo que llamamos la 4T no han mostrado mucho apego realmente a sus valores y por eso hay algunos que dicen que hay más obradoristas en las calles que en Morena o en el propio gabinete que ya se ha visto y queda muy claro así que pues esa sería la cuestión en cuanto a los apuntes que doy y pues muchas gracias por la oportunidad como siempre ya saben me pueden encontrar en mi canal al aire con Miguel Martín en Twitter como arroba Miguel Martín y en Facebook con mi nombre completo Miguel Martín Felipe Valencia muchas gracias maestro Miguel Martín un gusto platicar contigo te vamos a buscar en tus redes escribes también en regeneración así es fíjate que por cierto si ya está ya se por mandar mi artículo y para el suplemento cultural que si se me permite pues ya me gustó ahora ya ya ni modo ya que van a hacer conmigo adelante adelante publicarte tengo un tengo preparado ya lo acabé este un un recorrido relativamente amplio y minucioso por la obra de Bob Dylan que levantó polémica cuando ganó el Nobel pero pues vamos a ver vamos a ver como si le dan una segunda oportunidad con esta lectura que les propongo perfecto te vamos a leer y vamos a esperar con mucho gusto tu artículo tu recorrido Miguel Martín Pepe Fuentes pues bueno hablas de una utopía la utopía de la hospitalidad le llamaría Stendhal después se la se la robaría Christopher Domínguez Michael para un 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 libelo que escribió gente de letras libres ¿cuáles son tus apuntes Pepe Fuentes y bueno esta diferencia que yo te preguntaba por favor danos ese ese matiz ya para cerrar a ver si si nos puedes alumbrar con esta conclusión si he visto que soy Chil Galvez menciona que la reforma energética de López Obrador lo cual es un error porque una reforma energética engloba muchas cosas incluso es hacer cambios estructurales a la ley de hidrocarburos la ley de petróleos mexicanos la ley de la Comisión Federal de Electricidad o sea es todo un cambio estructural e integra todos los recursos energéticos del país en el caso de la eléctrica no considera el petróleo si menciona lo de la Comisión de Hidrocarburos pero no es como tal también menciona el litio que es un mineral estratégico la cuestión de las sociedades de autoconsumo pero no engloba todo lo que debe de englobar o todo lo que englobó realmente la reforma energética de Enrique Peña Nieto que ese sí fue un cambio estructural y cambiaron muchas leyes entonces es muy diferente la reforma energética de 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 Enrique Peña Nieto que la que está haciendo López Obrador la de López Obrador es una reforma eléctrica si no Estados Unidos ya estaría paniqueado si fuera energética y más de López Obrador entonces todo para nada no es una reforma energética e incluso el presidente hizo énfasis ahorita que vino este la secretaria de Energía de Estados Unidos Jennifer ay se me vio su apellido siempre se me va a olvidar pero esta esta Jennifer pues vino y platicaron sobre la reforma eléctrica y lo y el presidente López Obrador dejó muy claro que es una reforma nada más para cambiar eh la situación en la Comisión Federal de Electricidad y también en el en la infraestructura eléctrica y a mí me pueden sí ya te interrumpí querido Pepe dónde te buscamos dinos ya por favor sí ahí me pueden seguir en Twitter como José Manuel Fuentes ahí publico todos mis artículos que escribo en Regeneración MX los invito a que lean el nuevo artículo que hoy escribí sobre por qué es importante tener refinerías en el país y también nos pueden seguir en Tiempos de Canallas un programa de sátira política de lunes a viernes a las 8 de la noche y también pueden seguir en este en Conecta Zacatecas Radioteca gracias gracias Pepe Fuentes y vaya sátira vaya que te la rifas ahí en tu papel de vinino muchas gracias querido Gerardo Villegas querido Miguel Martín Pepe Fuentes pues nos han dado hoy al público de los datos duros y a su servidor una cátedra y esperemos que si todo marcha bien nos encontremos aquí la próxima semana